Por las noches Ay, hoy su llanto Como sufrió por ella Que hasta su muerte La fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Que mía Ay, 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 ay Cantaba De pasión mortal Moría Que una paloma triste Muy de mañana Le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas De pan en pan Jurán que esa paloma No es otra cosa Más que su alma Que todavía la espera A que regrese La desdichada Cucurrucucu Aloma Cucurrucucu No llores No llores La piedra jamás Paloma Cucurrucucu 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 Paloma Paloma Cucurrucucu Ya no violores Paloma Paloma Yanoом Tres Dice que por las...